Acá está, donde está la policía, Cris. ¿Ya? Agarra a Diego. ¡Diego! Tú grábala ya, güey. ¡Toya! ¡Mamá, agarra a Diego! Aquí, aquí, mira. Ponte aquí, aquí. Déjalo que se pase yo con su papá. Pásale. ¡Listo! El primero que salga volando, eh. ¡Una, dos, tres! ¡Vete, vete, vete! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale!